Yo voy a coger este catatral y voy a buscar yo mi agrimensor y decir, mira, rectifícame estos puntos aquí en el terreno. Él va a coger un RTK, un RTK total. Ah, sí, Calderón, no, 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 no es ahí que estamos. Es como que aquí, o sí es ahí, Calderón. Y estamos claros, porque físicamente, desde el principio preventivo, eso es con la parte legal. Con la parte legal, necesito que estos puntos, este, aquel que está allá atrás, aquel que está allá atrás, tengan una mensura, porque el ayuntamiento me lo va como que a pedir. Ah, Calderón, sí, este es el terreno tuyo, donde vamos a hacer aquí los apartamentos. Necesito que me traiga la mensura. Dentro de esa mensura vamos a sacar los linderos. Ustedes saben que los linderos es la separación que vamos a tener de la calle al bólner. Normalmente, cuando el edificio tiene más de cuatro pisos, o ese que tiene como seis, voy a hablar de cuatro, ¿verdad? Yo voy a tener de tres a cinco metros de linderos. Si paso de seis, pues puede ser que suba. Depende del estado, depende del punto. Ya yo me encargo aquí la compañía del ayuntamiento aquí, tanto de todo. Pero para que tengan una idea, cuando en los lados, yo también voy a tener separación. Bueno, lo que quiero decir, que del total del terreno, yo no puedo usarlo todo. Yo voy a usar una parte que es la parte rentable, esta que está aquí. Normalmente, esa parte rentable, lo que me está diciendo, que yo compré 100 metros, un ejemplo. Pero estoy usando 85, que eso es paletado. Es el espacio del linderos. Lo otro que tengo que saber, es que si mi terreno no es cuadrado, o sea, no tiene 90 grados aquí. Yo voy a tener ángulos que van a tener menos de hombre, y lo voy a como que medio a perder, que son las cuchillas. ¿Cuál es la otra cosa que me hace perder dinero? Vamos a ver. Yo hablo mucho, pero para que vayan a tener idea, vamos a ver aquí en el terreno. Hay una, que yo la tengo como que, la repito mucho en los videos. ¿Qué tan atractivo es el edificio en función a lo que tenemos al lado? ¿Qué tan atractivo es? Si yo voy a rentar, yo necesito que sea muy atractivo, pero al menor precio. Necesito bajar el costo y subir el nivel de deshabilidad. ¿Qué tan bonito es? El sitio me ayuda, porque es lógico, si yo soy la más bonita del barrio, pues yo voy a jalar. Pero si yo me meto en un barrio donde todas son preciosas, ¿cómo hacemos? El esfuerzo que voy a tener que hacer a nivel de billetes para sobrevivir es demasiado. Entonces me gusta que esté en proceso de construcción, porque cuando yo veo por allá, y bajo la calle, esto está como que en proceso. Está como que en proceso. Y uno vacío, otro vacío, otro vacío. Entonces comienzo a subirle el nivel, no en función a lo que yo quisiera. Yo quisiera una toalla de lujo, sino en función a lo que hay aquí. ¿Qué tanta gasolina le voy a meter para mejorar esto? No me paso de ahí. Si yo lo llevo a número, pongamos que el nivel de lindura de aquí es 100. Yo voy a tratar de llevarlo a 130 y no me paso de ahí. Me aguanto. Quisiera poner oro, pero no aguanto. Uno. Otra cosa que me va a llevar a lograr este proyecto es hacer una miopía de valor. La gente llega, Llego, pa, 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 pa. Y ve este apartamento y ve. Supongamos que todos estos apartamentos tuvieran 100 metros. Un ejemplo. Entran a un apartamento y lo ven como que con tantas divisiones. Ese, Calderón, pero ¿qué todo tiene 100? Este lo que tiene es 80. Porque ninguno de nosotros podemos evaluar el tamaño de las cosas. Y no la percepción, el sentido común, dice, grande o pequeño. Cuando en este yo me di cuenta de eso, que eso es lo que va a pasar. Yo me di cuenta de una vez por cómo lo han hecho. Yo me di cuenta cuando lo ha hecho un arquitecto y cuando no. Pues entonces veo que posiblemente cuando hayan entrado vamos a tener un tema de laberinto aquí. Casi seguro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un concepto abierto. No hago apartamento de 100. Yo lo que trato de hacer, la fórmula es la siguiente. Ellos están en 100, el lugar. Yo no hago de 100. Yo hago apartamento de 90 que parezcan de 110, que es otra cosa. Este edificio blanco, la ventana. Esa ventana que están ahí, de verlo, yo sé que el apartamento de altura tiene 260. Es un techo estándar, básico. Si yo veo la viga de esta y la ventana, yo sé que el techo tiene 260. Si tiene 260, se siente chiquito. Si yo en vez de ponerle 260, 260 altura del piso de techo, le pongo, le meto 10, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes entran a un hotel? A ver la puerta y a ver cómo es que es grande. Es que es grande, es el mismo espacio. Es un teléportel, pero se ve grande. Otra cosa que veo en cada uno de ellos, fíjense el tamaño de la ventana. Son ventanas, normalmente, muy chiquitas, que están hechas como para respirar, pero no me permiten ver. Y lo están perdiendo, porque si yo tengo una altura de 6 metros, tengo que tener ventanas grandes. Un concepto abierto, porque como yo me meto, allá arriba, ¿cómo me meto a este topiso? Tengo que abrirlo. Mientras más alto el edificio, y mientras más alto, se siente más bien. La percepción hacia afuera no debe ser 90 grados, sino tratar de 180. Se supone que van a ser edificios para hablar o solucionarles la vida a ciertos grupos en este mercado específico. Yo tengo dos grupos. Tengo los criollos, que vivimos aquí, que ganamos todo lo mínimo. Nos pone el gobierno que no va a pasar de 14 mil pesos. Ustedes lo han visto en el video ya. 14 mil. Por más que no matemos 8 mil pesos, no va a pasar de 14 mil. Y tenemos los mismos criollos, que se fueron un día, para afuera, a trabajar, que trabajan las mismas 8 horas, pero no ganan 14 mil. Se van a subir un sueldo mínimo, quitándole los impuestos, van a andar con 2 mil dólares. Y se fijan, son dos dominicanos, que son fans de la zona, que tienen familia, negocio, hijos, cultura, historia aquí, pero que este tiene 10 veces mayor capacidad de pago que lo que tiene este. Entonces, ¿a quién le hablo? ¿A quién le tengo que diseñar? ¿A quién le resuelvo el problema? ¿Al pobre? Normalmente, lo que pasaba antes, es que el 90% de los proyectos, hacían proyectos para solucionar la vida al que menos tenía capacidad de pago. No es que yo estoy incriminando, es que le tengo que hablar al que tiene más poder, para yo poder, porque estamos buscando rentabilidad. Y fíjense qué todo hace. Sale Airbnb, salen los bookings, salen los medios, y de repente explota. Lógico, porque le están hablando a nichos de mercado que no han sido atendidos. Y la gente comienza a pagar por un fin de semana lo que se paga por un mes. ¿Qué pasó ahí? Entonces, yo hablo mucho en los videos de que estoy buscando rentabilidad, me olvido de mí, pero también del criollo. Y veo de qué forma ese edificio, en parte, lo diseñamos para los que están afuera, España, Rusia, Estados Unidos, Dominicana y Gualito, para los que están dentro. Comienzo pensando el edificio mitad, mitad. O sea, Calderón, yo quiero rentar fija, segura, los criollos me gustan, porque es un contrato, pero a mí los criollos también me gustan. Lo que quiero decir es que deben de dividir las unidades. No todo para uno, ese es uno. Cuando divido las unidades, ahí voy donde viene la magia. Veo que un edificio, vamos a suponer que el edificio sea así, el de ustedes, un volumen, y este es la calle, y este es una persona. Cuando yo divido el edificio, este lado completo lo vamos a rentar a los criollos. Y vamos a tener de este lado una entrada fija. ¿A cómo están quedando por aquí? Y el 15. Supongamos que no fue bien y que es atractivo y que lo alquilamos mejor. Y lo alquilamos en 20 por el monopolio. Son 20 mensuales que me da cada uno de ellos. Pero si el otro lado, a estos 20, le tengo que poner el apartamento, le tengo que poner un parqueo, le tengo que poner un contrato de un año que es inovocable. Entonces, si se me mudó con 20 y se casaron, y al año tienen un niño, dos niños, tres niños, lo voy a poder sacar y me voy a quedar con 20, con 20 mil pesos, un año, dos años, porque la ley me dice que al deón, nada más le puedo aumentar un 5%, se pierdo. ¿Por qué? Porque hice un apartamento que tiene tres habitaciones y lo que estoy abriendo la puerta, para que la familia quede, que no está mal. Pero para el negocio, como que no me gusta. Y le hago la comparación, que este es la agenda tradicional. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Aparte de esto, que como ellos se van a quedar por largo plazo, viví un año, ¿Cómo tiene que ser el clóset? ¿Ser grande? ¿Ok? Me lo van a decir, el clóset grande es igual a yo gastar más dinero, porque al final se va a hacer 3 metros cuadrados. ¿Cómo tiene que ser la cocina grande? Porque van a cocinar todos los días. ¿Ok? ¿Cómo que tiene que ser el parqueo completo? El sentido de esta renta es vivir. Ahora, cuando me voy al otro lado del mundo, los que están en el B&B, que tienen el mismo paso, el sentido de esta renta no vivir es corto plazo. Si vengo por dos semanas, ¿cómo necesito el clóset? Nada chiquito, pequeño, entonces ya estoy bajando el tamaño de la renta. Si voy a cortos plazos, ¿cómo necesito la cocina? Un cocinón o pequeño, menos espacio. Si yo vengo aquí, en un vehículo rentado, el parqueo es tan importante como el que hay aquí, entonces el parqueo, en vez de yo obligado a dárselo, el parqueo yo le pongo aquí una renta aparte, quien quiera parqueo lo paga adicionales, el B&B, y no quien no lo paga. Entonces le puedo sacar el parqueo, por ende, el parqueo como que medio lo estoy bajando también. Y comienzo a darme cuenta de otra cosa que no se ve, que con el B&B, o con los medios de los que van para afuera, aparte de que los paguen dólares o en euros, y puedo decir que se paga un dólar en euros, pero la tasa va para arriba, se aumentó. Aparte de eso, no tengo, oiganme bien, Yuri, no tengo un contrato que me obliga a yo subir un 5% anual, sino que en Navidad sentí que hay temperatura, y como que tenemos gente, y el precio va para arriba. Y o me pagan el B&B, o la Navidad se nos van a querer que me haya entrado su unido, con el frío. Entonces vamos a ver cómo que vamos a hacer. Entonces eso es lo que lleva el monopolio. Esto no quiere decir que esta renta sea mala. No, esto quiere decir que paulatinamente comienzo con la 2, y al mismo tiempo, el mismo mercado me va diciendo, si me inclino más para acá, más para acá. Pero mi edificio tiene que ser lo suficientemente mutable, preparado, para eso ponlo para otro, o para ese mismo. Un análisis de mercado en vivo real. Le voy a explicar cómo. Yo hablaba mucho en los videos, que si yo aquí ponía un drone, y le daba para arriba, y tiraba una foto, me daba cuenta que en ningún otro edificio, quizá tiene una piscina arriba. ¿Una piscinita? Pequeña. ¿Cuánto me cuesta una piscina? Una piscina me va a costar 300, 400, 500 mil pesos. Cuando, si ese edificio que está ahí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, más o menos, tuviera una piscina, la piscina no es que es de un apartamento, es del conjunto. Cuando divido 400 mil pesos, entre 10, ¿cuánto me está costando la piscina? 4, 40 mil cada uno. ¿Cuánto le saco yo de más a un edificio que va a durar 300 años más por tener piscina? No por tener piscina. Por ser el único que tiene piscina. Pero yo me paro aquí y no lo sé. Entonces, cogemos un drone ahora, damos para arriba y tenemos una foto. Si no veo en esa foto del drone, un puntico azul, ojo, entonces llama hueco de mercado. Esta es mi oportunidad. Cuando soy el primero que la pongo, tracciono. Entonces, dejo de poner piso caro, porque nadie se ha tirado una foto. Ah, mi piso caro, vengo una foto. Patrullo, eso no me va a pasar. ¿Y qué pongo? ¿Qué pongo? La piscina. Y la piscina la van a usar un día al mes. Después se cansa y no la van a usar, pues ya me sentaron. Cuando la ven en Instagram, cuando la ven en los medios, en los bookings, en el B&B, no me están sentando por apartamento. Están pensando de que lleguemos, tiramos la maleta y para arriba ven un vino. Con una piscina, un barbicuero, hago un evento social, algo, algo, que en conjunto le levante el ojo. No tiene nada que ver con el techo. Lo que pasa es que el edificio, cuando vienen aquí también, se dan cuenta de algo. Yo cojo un celular, un celular, y me pongo cerca de ese edificio. Y ningún edificio tiene un wifi de cortesía. Pero como no tengo internet de cortesía, cuando me mudo el apartamento, ¿qué tiene que pasar yo? Si tengo 12 apartamentos, y cada internet de esos 12, me cuesta 3,000 pesos. ¿Quién tiene calculadora ahí? 3,000. Bueno, pero vamos a un análisis. Si son 3,000 y fueran 10 apartamentos, estamos hablando que ese edificio está pagando 30,000 pesos, solamente en internet. Si yo le digo a ellos, no pagan internet, está incluido, mejor denme a mí, la tercera parte, 1,000 pesos, yo contrato un servicio de 10,000 pesos, le doy internet a ellos, le cortesía el internet todo, y le salió más barato. ¿Qué va a pasar? Me van a abrazar. Ya hice que ellos se jaran en internet. Ellos ganan bien, y yo también gano de eso. Lo mismo pasa con el gas, lo mismo con la piscina, lo mismo con el ascensor, si es transparente, lo mismo con el presidente, tan, 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 tan. Entonces, en una bolsa del edificio, le meto 1, 2, si hay uno de esos apartamentos que tiene una facilidad para mí no válido, y yo se lo voy a rentar como que para mi mamá, wow, ese momento emocional va para arriba, porque yo contarle que mi mamá puede entrar al baño con una silla red, que todos vamos para allá, contarle que mi mamá no se tropiece con una esquina y se ve, contarle que mi mamá entre por la puerta natural o que pueda andar en cierto momento en un ascensor a la piscina, yo lo pago. ¿Tiene que ver con construcción? No. Esto me va a aumentar un 2% de la construcción. Acomodar un edificio, pero nadie piensa en ello, porque pensar en minuálido o pensar en gente vieja, en la minoría, y como nosotros que lo vamos a hacer, no somos viejos, no tenemos esa sensibilidad de saber que eso es un problema, y la gente está pagando de la solución a todo. Si entro a cualquier apartamento, ninguno ha pensado en minuálido. Si entro a cualquier apartamento, ninguno ha pensado en el amor que le tiene la persona a las mascotas, a los perros, a los gatos, y lo primero que me dicen, que aquí no aceptamos mascotas, pero soy yo que voy a vivir, y si mi mascota para mí es como un hijo, ¿por qué no? Pues si me niega, yo no entro. Yo hablo de un video, como yo soy el único aquí, que es un proyecto de apartamento con reto abierto, moderno, que es muy admisible la mascota, que tiene un túnel en la misma escalera para que la mascota baje, que tiene en el techo, yo como que quiero ahora. Me están como que entendiendo, y pago un poquito más por la mascota. ¿Cuánto me cuento nada? Porque al final es un negocio, no sé yo qué voy a vivir ahora. En la medida que yo voy subiendo la sensibilidad de esas cosas, y voy entendiendo que aquí no existen, porque no existen, se ve claro, entonces el proyecto va para arriba. No tiene nada que ver con esto. Yo voy a dar por entendido de que el edificio ya tiene una buena estructura. Ya es seguro, ya es un concepto abierto, todo lo que está alrededor. ¿Cuál es la otra cosa? Vamos a ver. ¿Qué hace que yo pierda? Vamos a ver, ambas. Cuando ustedes se meten a los bienvenidos, del bienvenido, ¿de qué se queja la gente? Esa es la tarea. ¿De qué me queja? La gente está acabando con esa villa que aceptó, o con ese apartamento, ¿de qué se quejan? Si analizamos eso, nos vamos a dar cuenta que se quejan de cosas que nosotros nunca hemos pensado. Cuando comenzamos a pensar en esas quejas, y esas quejas las llevamos y las plasmamos en un proyecto, de repente lo aman. Porque si yo puedo entender el dolor del niño que es ahí, que la hormiga le está picando atrás de la oleja y no lo veo, si yo le mato a la hormiga, ¡guau! Se ríe. Y no, llora, 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 llora. Entonces, eso es lo que veo aquí. Todavía está lloviendo. Eso es lo que veo aquí. Cada una de estas cosas. Había un estudio que decía que en los apartamentos de rentas cortas, todas las mujeres, ustedes, premiaban cuando el apartamento tenía ciertas cosas. que el baño tuviera un blower barato, pero lo premiaban, que tuviera una para planchar, que tuviera un espejo ondulado, para que vean, que el espejo sea más grande con luz indebente. ¿Por qué? Porque nosotros no lo teníamos. Entonces, fíjense, que el hotel lo comenzaban a poner. Apartamentos premiaban que tuvieran una simple caja fuerte. Fíjense que el hotel, los apartamentos son chiquiticos, siempre la ponen, yo nunca he usado eso. Pero ¿para qué la ponen? Entonces, yo me siento como especial cuando me la ponen. ¿Cuánto me encuentran? Una caja de esta foto que no tengo mucho mito eso. Ah, pero esta es la única. Entonces, voy sumando cositas en el edificio y la voy comunicando en foto al momento que quiero vender, que quiero sentar. Porque no es solamente que tengan eso, observen. Es que ellos mismos se puedan dar cuenta a través de la fotografía. No es que sea seguro, es que parezca seguro. No es que sea bonito, es que ellos lo sientan bonito. Y ahí les voy hablando. Cuando ya tengo el producto, la voy para allá ahora. Jeolio, cuando ya tengo el edificio hecho, Jeolio, lo que necesito es cuando tengo un diamantico, ¿qué necesito? No esconderlo. Si cojo un diamante que brilla y lo meto bajo de una mesa, ¿quién se entera? Nadie. Tengo que coger diamante, sacarlo y meterlo en el pico de una montaña ya arribota para que todo el mundo lo vea. Entonces, tengo oro, pero, ¿qué quiere decir eso? Que esto, mucha publicidad, mucha comunicación, por DMV por fuera, acentuando los elementos que ya vi, que son el caso, para que esa señora que va a entrar al DMV, que tiene 60 años, le sea muy fácil compararme. Yo necesito propulsar y empujar la comparación, porque ahí es que voy a ganar un negocio. y para arriba. ¿Qué otra cosa me hace perder dinero? Hay otra. Muy buena. La hablé ayer en un video, no sé si lo vieron. Ayer lo di. Lo otro, yo ahorita se perder el dinero es que, por ejemplo, esos apartamentos ya están hechos. ¿Cómo fue que yo, antes de que comenzaran a poner un blog, yo no me enteraba de lo que iban a hacer? Porque suponen que si el apartamento me lo van a hacer para mí que voy a entrar, o para yo que voy a comprar, yo necesito antes de que lo hagan ver el proyecto y opinar y decir, pero ¿por qué no lo hacen de otro color? Porque soy yo que voy a comprar. No, lo agarraron a subir a veces y se venden. O a veces y se rentan. Y se rentan o se venden, es lógico, porque no hay nada. Pero subir opciones, que fuera al revés, en vez de yo comenzar a subir el apartamento, antes, yo limpo el terreno, meto una valla y comienzo a hacer ruido, aquí fuera, la gente me dice, ambas, yo quiero uno. Y pudiera ser que la cocina sea blanca, pero claro. Ambas, yo quiero uno. Y pudiera ser que mi closet sea cabo, claro. Y él pudiera, y ahí viene el concepto de co-diseño, fundamental el co-diseño. El co-diseño es que yo arranco con un concepto y después ellos mismos completan su concepto, los clientes. Hay un estudio que dice que los Lamborghinis, cuando le escriben el nombre del dueño en el motor, lo venden 20% más caro. 20 mil dólares más porque están personalizados. Pero, ¿será que me preguntaban a mí si yo podía personalizar? ¿O yo salgo rentado y lo puedo personalizar? No, yo puedo elegir el color de mi piso, de mi techo, de mi cocina. No, entonces me están obligando y cuando voy a comprar el apartamento me doy cuenta que me gusta la mitad y las otras como que no. Y me siento como que incompleto, lo pago, no tengo de otro. Pero si me gustaba completo, hay que decir que si en mi cultura yo soy metálico, yo quiero un apartamento negro por dentro de ambas, si me lo ponen negro voy a pagar más. Pero si yo no soy metálico, yo soy minimalista, me lo ponen blanco, voy a pagar más. El color es lo mismo. Necesitamos tener ese nivel de comunicación porque esto es un negocio y no hay dinero como que para estar improvisando. Para hacer un edificio y después echarlo a perder y después hacer otro. No, no, no. Ese no es el tema.